Señor, gracias por estar siempre a mi lado, por la esperanza que me has dado, para que en momentos difíciles, caminar en el sendero de la verdad, firme en tu amor. Amado Dios, gracias por un nuevo día, colmado de bendiciones. Gracias por mi salud, por mi familia, por mi hogar, y por permitirme amarte cada día más. Señor, confío en ti y en tus promesas, porque solo tú llenas mis días de alegría. Gracias, porque eres bueno, bondadoso, porque tu voluntad es perfecta, y porque si estoy contigo, de nada habré de temer. Amén. Buenos días.